para darnos cuenta de una enfermedad así. Y yo pues menos que él. Qué coincidencia. Mi familia era de Chihuahua. También nosotros nacimos en el norte del país. Y sucedió algo semejante con la muerte de mi padre. Creo que ya le conté alguna vez. Sí. Lo trajeron a México a operarlo. Y nosotros vivimos una larga temporada con una tía en los Estados Unidos. Pero tampoco lo vimos con ella. Pero es que yo de veras no recuerdo nada de ella. Yo sí. Mi padre era un hombre guapo, divertido. Inclusive diría yo hasta con cierto ton especial para atraer a la gente. Un hombre de campo. Era ganadero. Y adoraba todo lo que era sol, animales, aire limpio. En general, la naturaleza. ¿Era ganadero? Entonces sí debió tener bastante dinero. Todo lo perdió así. De la noche a la mañana quedó en la calle. Luego empezó un negocio, pero... ¿No le pudo dejar una buena herencia? Una buena herencia. Yo no diría que el dinero lo es. Hay otro... Otro tipo de cosas que le damos. Y que tienen más importancia. Sería tonto que yo la invitara a tomar un café, ¿verdad? Debe de estar cansada de restaurantes y de cafeterías y... Bueno, estoy cansada de servir, no de que me sirvan. Vamos a donde quieras. ¿Me contará lo que escuchó acerca de ese Joaquín Márquez? Que según usted estaba relacionado con un asesinato. Yo pensando en la tontería que dije sin darme cuenta, ¿verdad? De acuerdo que surgió de su subconsciente. Pero no es una tontería. Paloma... Siempre tuve la impresión de que... La muerte de mi padre no fue natural. Sospecho que alguien pudo matarlo. Bueno, yo le dije que pude haberme equivocado de nombre. De todos modos, dígame lo que recuerde, por favor. Es muy importante para mí. Entonces, ¿solo por eso que se vea? Claro que sí. ¿No le parece una buena razón? Tal vez usted pueda ayudarme a... A descubrir si mi padre murió asesinado. Por favor, es tan importante para mí saber algo acerca de mi padre. Es absurdo que piense que yo pueda decirle algo. El hecho de que su nombre me haya recordado cierta conversación que debió oír, pues ni siquiera recuerdo cuándo. No significa que se tratara precisamente de él. Pero hablaban de un hombre llamado Joaquín Márquez, ¿verdad? Bueno, es que eso tampoco puedo precisarlo. Instintivamente comentó usted cuando yo lo nombré que alguien dijo algo respecto a un asesinato. Pero pude equivocarme. Qué tonta es que hablé sin pensar. Puede ver así un error que... Que tiene que aclarar en alguna forma. Hasta para que usted misma quede tranquila. ¿De acuerdo? Perdóneme, pero yo creo que no tiene caso. Usted ha sido tan generosa conmigo. Es de las muchachas que ya no hay. Sensible, dulce... Por favor. Es distinta. No me falle ahora. Por favor. Bueno, está bien, ¿qué quiere? Algunos datos. ¿Cuándo escuchó el nombre de mi padre? Pudo no tratarse de él. Pudo ser Jaime o... O Joaquín. O cualquier otro. No sé, el apellido Márquez es lo que me acuerdo. Por un momento me pareció al decirme usted cómo se llamaba, que eran la misma persona. Pero... Pero sí recuerda que el apellido era Márquez. Sí, eso sí. ¿Cuándo fue eso? Pues seguramente yo estaba muy chica, porque nunca más hasta ahora había vuelto a pensar en ella. Digamos que... siete u ocho años. Yo creo que sí. Perfecto. ¿Dónde estaba usted? No sé. Me parece que en mi casa. No sé. Es que yo dormía. Sí, dormía. Y me despertaron las voces de mi padre. Y de alguien... De alguien que no sé quién pudo ser. Pero su padre hablaba del asesinato. ¿Qué decía? No sé. Él estaba triste. O tal vez por eso lo recuerdo. Estaba quizás desilusionado. No. Triste también. Sí, pobrecita. El asesino de Joaquín Márquez sigue, sigue libre. No pagará su crédito. Y yo debo aceptar lo que diga. No sé si eran esas las palabras, pero el concepto sí. El asesino de Joaquín Márquez seguía libre. Luego lo mataron. No sé. Me siento mal. Me duele la tarde. Algo más, Paloma. ¿Alguna otra cosa? No, no tengo idea. Y ahora pienso que pude soñarlo. ¿Por qué no? Yo no tenía por qué dormir en una cama tan grande. Seguramente fue una pesadilla. ¿La cama era muy grande? Yo tenía una pequeña con barandal, de eso sí me acuerdo. Porque al venir a vivir a México todavía la conservaba mi padre en una bodega. ¿Y si esa noche, si esa noche la hubiesen acostado en la habitación de sus padres? ¿Estaba con usted su mamá? No. Yo sola. ¿Y era... ¿Era la recámara de una niña? ¿Era su cuarto? No lo creo. No, porque al abrir los ojos no hubiese visto la ropa de papá. ¿Dónde estaba la ropa? ¿Sobre una silla? No sé, también papá ya se había puesto algo. ¿Para recibir? No sé. Sí, ya recuerdo. Sus pantuflas y la bata que mamá siempre le dejaba en la cama no estaban ahí. ¿Su mamá le ponía sobre la cama la ropa de dormir? ¿Y la almohada estaba sola? Luego era la cama de su padre donde usted se encontraba. No sé, tenía miedo. Algunas veces tenía miedo y me levantaba para irme a acostar en la cama de papá. ¿Por qué? ¿Ya había muerto su mamá? Seguramente. ¿Y algo más de lo que él hablara? ¿Con quién estaría? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Qué le contestaron? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no recuerdo nada. No lo sé. Eso fue todo. Miren nada más con tus coches. En ese periférico ya no se puede ni transitar. ¿Qué hora es? Quisiera marcharme. Sí, sí, claro. Vio cómo pudo tratarse de un sueño. Eso fue. Y al estímulo del nombre de su padre, que no debió ser el mismo de mi pesadilla, me vino esta a la cabeza. Paloma, desde hace muchos años, yo sospecho que mi papá no murió del corazón. Eso es lo que nos han querido hacer creer a mi hermana y a mí. ¿Tiene usted una hermana? Mi madre evita el tema siempre que puede. Y hay algo, algo oscuro que no he descubierto todavía. El asesino de Joaquín Márquez sigue en libertad. Así dijo su padre. Así soñé que dijo. Por favor, Daniel, no me haga caso. Paloma, siga ayudándome. Se lo suplico. Usted ha querido hacerlo desde siempre. Y esta es la oportunidad. Pero, ¿cómo? Hable con su padre. Pregúntele. Quizás él pueda decirnos algo más. Ahora, por favor, ¿lo hará Paloma? Bueno, pues si es tan importante para usted, sí. Más de lo que se imagina. Está bien. Gracias. Muchas gracias. 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 No pude esperarte más. Me tienes angustiada. Rosa. Gracias. Gracias. Gracias.